gracias por estar siempre con nosotros vean este video coméntenlo compártanlo por favor porque hace eso que millones de personas lo vean ante la corrupción de Jorge Mario Vélez con el tema lescano para que ya juegue como guatemalteco en comunicaciones a partir de este momento a Pirulo no le importa el tema de elecciones ni sus primicias ahí está Juan Carlos Gálvez y Marín para que la den bendito Dios y es mientras el corrupto de Jorge Mario Vélez esté en la federación a mí no me interesa nada la selección porque él es el cáncer de la federación del fútbol guatemalteco vos Jorge Mario Vélez te la llevas de vivo te cuento una primicia cada vez que te llama Walter Ábalos te graba porque Walter Ábalos está trabajando para un grupo que quiere sacar a Gerardo Páez de la federación y te quiere sacar a vos que vivo sos cada vez que te llama Walter Ábalos te graba y gracias a esas grabaciones yo escuché cómo te referías a mí y cómo querés clavar a municipal y el que se mete con municipal chao toda la corrupción en fe de fútbol pasa por vos Jorge Mario Vélez y yo no voy a amamantar esa situación además vos tenés un grave problema se te sale lo crema vos sos un crema de mierda sos un crema no bien parido miren hermanos Jorge Mario Vélez y Carlos Vélez malditos nacieron malditos viven y malditos van a morir cremas de mierda tú no